Antonio Cañaba te ha relatado en la sala cómo se inquietó la familia cuando el 10 de octubre del año 2007 Maricero no acudió al colegio a buscar a su hijo. Mi señora se inquieta y empieza a llamarme, viendo que mi hija no va a recoger a su hijo porque era lo más razonable que hacía siempre y si un día ella tenía que marcharse, era muy despical, un mes antes lo iba avisando, de que si iba a ir y que si íbamos a recoger al chiquillo siempre te avisaba, intentamos de llamarla por teléfono, el teléfono está apagado fuera de cobertura y voy a poner la denuncia y le digo a la policía que se dé prisa, que ya no veo más a mi hija. También ha declarado cómo nunca le gustó la relación que su hija mantenía con el acusado, aunque la respetaba y cómo fue a buscar la casa de Francisco Ramírez esa tarde alarmado, pero le dijo que no sabía dónde estaba. El padre de Maricielo ha contado además una conversación mantenida con Maricielo el 6 de octubre de 2007 durante una cena en la finca Payuelas, cuatro días antes de su desaparición. Papá, yo sé que si desaparezco tú me vas a buscar. Le digo, Mari, ¿pasa algo? ¿Qué es lo que está pasando? No, papá, tranquilo. Yo te digo, si pasa algo me lo digas. No, no, tranquilo que no pasa nada, pero que yo sé que me vas a buscar. Una conversación que, según ha dicho el padre, el hijo de Maricielo grabó con el móvil. Además, según ha declarado la hermana, esa mañana nada hacía presagiar cuando entraron en la casa por unas llaves que tenía el hijo mayor de Maricielo que se hubiese marchado voluntariamente. Cuando pasan a la casa, han dicho que incluso había un móvil cargando. Sí. ¿Ven que no hay evidencias de que le haya pasado nada allí, en el domicilio? Nada, estaba todo como en una casa normal, como nada extraño que pudiéramos observar. ¿Su hermana tenía perros, tenía algún tipo de animal? Sí, una perra, una perra en el patio. ¿Y la tenía allí, en la vivienda? Sí, ya estando en la vivienda la perra. Cuando su hermana tenía pensado marcharse, creo que también a ustedes les decía que se encargaran del animal. Sí, eso es cierto. En la sexta sesión del juicio también ha testificado Antonia González, amiga de Maricielo. Ha contado que la desaparecida había sido amenazada, pero no por Francisco, sino por su hijo, y que Maricielo le decía que tenían planes de irse a vivir juntos y pasar una temporada en París. Sin embargo, a su padre le hacía creer que tenía miedo de Francisco. A su padre le hacía creer que Paco era más o menos que un asesino y que la iba a matar, eso es verdad. Se lo decía, yo estoy en la posición de su padre, su padre no miente. Está diciendo lo que la mujer, lo que su hija le decía, pero si él le hace creer que tiene un cáncer. A mí, que está parapléjica, a su padre, pues su padre se vuelve loco. Su padre, yo me pongo en su situación y me pasaría lo mismo. También ha declarado Rosendo Jiménez García que vive en Pozondo y al que le une con el acusado una relación de amistad. No ha dudado en que la tarde del 10 de octubre vio al acusado con una furgoneta por la zona de Lietor. Usted hace un stop y ve que pasa un camión, una furgoneta blanca, una Ford Transit, que es suya, que la da él, que tiene como un remol que iba descubierto y que venía de dirección de Lietor hacia Pozondo. Esto es así. Y además dice usted que iba hablando por teléfono, él, el acusado, en ese momento. Sí, me di cuenta porque iba despacio, lo saludé y no se dio cuenta porque iba hablando por teléfono. Y la hora, que usted más o menos dijo, que era media tarde, sobre las seis y seis y media de la tarde. Pues la que decía, sí. El testigo no dudó en que cuando vio al acusado fue la tarde del 10 de octubre, porque ese día venía de terminar una obra. Por lo que Francisco Ramírez mintió cuando declaró que había estado toda la tarde trabajando en su taller y que no se movió de allí.